El USJ Conectat me parece una iniciativa muy buena, sobre todo para nuestros estudiantes, porque ya antes de terminar la carrera sales con algún contacto en algún medio de comunicación. Y en torno a encontrar prácticas que nos vayan a ser útiles, o incluso donde nos gustaría trabajar en el futuro, ya tener más claro dónde queremos estar cuando salgamos de la carrera. Pues hemos venido al USJ Conectat porque creemos que es una oportunidad muy interesante de conocer a otras empresas y a los alumnos que tenéis una universidad, porque es un talento justo, lo que necesitamos. El ecosistema formativo, el ecosistema empresarial, ha de ir de la mano. Hoy queremos ayudar a referentes como sois vosotros en el ecosistema formativo, a acompañar a los jóvenes, a ayudarles a asar al mundo laboral de una manera lo más cómoda para ellos posible. El USJ Conectat siempre ha sido un punto de encuentro con distintos tipos de empresas. Poder hablar con ellos directamente, sin tener que estar un currículum por aquí, un correo por allí, sino de verdad poder hablar con ellos cara a cara, es uno de los mejores sitios para poder hacerlo. La actitud de los alumnos, la verdad que es bastante positiva, hay mucha predisposición, muchas ganas de saber, de conocer de las empresas y la verdad que eso siempre se agradece y es positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!